¿Qué tal todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Hace pocos días vi un video titulado Agustín Laje hablando piedras sobre el Perú, y esa fue la inspiración para el video de hoy, ya que de las muchas cosas que dicen, realmente casi todas sin sentido, hay una que es más una curiosidad que una imprecisión histórica, y es la existencia del Inca Intícapac. Antes de todo, un poco de contexto. Existen muchas listas de sucesiones incaicas, y existen muchos autores que plantean diversos números de incas, así como diversos periodos de gobierno para cada uno. De entre todos estos, destaca Montesinos, quien curiosamente tiene una cantidad absurda de incas. Algunos creen que es porque él tomó como una lista de sucesión a la lista de gobernantes, tanto del curacasgo incaico, como de diversos curacasgos vecinos. Otros lo atribuyen a una influencia mesoamericana. Pero la conclusión al fin y al cabo, es que Montesinos no es el cronista más fiable a la hora de hacer listas de sucesiones incaicas. Ahora bien, comencemos. Según el cronista Montesinos, durante el reinado de Sinchikosque, hubo un conflicto con los santahuaylas. Y Sinchikosque, quien también era sumo sacerdote del sol, luego de tener muchas reuniones con sus consejeros, determinó que no le harían frente al rey de los santahuaylas, pues eran muy escasos en números, y al verse superados por los enemigos, decidieron que lo mejor sería retirarse. Notificó a su pueblo, para que los que estuvieran de acuerdo con él, se retiraran hacia Sajahuana, una fortaleza a cuatro leguas del Cusco. Y aunque algunos aceptaron su solicitud, otros la rechazaron, y se negaron a abandonar la ciudad. Un hijo menor de Sinchikosque, llamado Inti Capac Yupanqui, juntó a sus hermanos, parientes y servidores, para expresarles que había tenido una revelación del sol, quien le decía que cargaran contra el enemigo, aún con inferioridad numérica, pues él los ayudaría. El mismo sol estaría con ellos, y en prenda de tal compromiso, le entregó una estólica con sus varas de oro. Las palabras del príncipe, dichas con vehemencia, causaron un gran efecto, y todos los presentes prometieron luchar y aún morir a su lado. Mientras tanto, los enemigos se hallaban cerca de la ciudad, y solicitaron la rendición enviando a unos embajadores, que fueron despachados por el mismo príncipe. Los Antahuaylas se fueron acercando al Cusco, y el príncipe Inti Capac, junto con sus hombres, salió al campo, cuidando de observar cautelosamente los movimientos del enemigo. Por su parte, los Antahuaylas se sintieron confiados en su superioridad numérica, y en la ausencia del rey Sinchikosque. Debido a la gran confianza que tenían los Antahuaylas, no se preocuparon en conocer las maniobras del príncipe Inti Capac. Por el contrario, anticiparon su triunfo, y lo festejaron con copiosas libaciones. Mientras tanto, los cusqueños, que conocían bien lo que ocurría en el otro campo, proyectaron dar una sorpresa, y ejecutaron un asalto de madrugada, que tomó a los enemigos en completo descuido, pues se encontraban durmiendo luego de la borrachera que se habían dado la noche anterior. Este ataque sorpresivo importó la victoria de los cusqueños, quienes lograron no solamente hacer una gran matanza, sino que cogieron vivos a los señores de Antahuaylas, a quienes ataron de manos y obligaron a que ordenaran a sus soldados a suspender la lucha, y mantenerse quietos hasta que rayara el día. Y luego de esta victoria, hicieron que les juraran lealtad y obediencia al príncipe Inti Capac. Volviendo a la ciudad, el príncipe Inti Capac hizo su entrada triunfal con cantares y aclamaciones, recibiéndolo su padre con muchas lágrimas de alegría, quien en presencia del ejército abdicó de su poder, aclamando al príncipe como nuevo rey, con la aprobación y el júbilo de la familia real y de todos sus vasallos. De este modo, Inti Capac fue coronado como el quinto rey, sucediendo a su padre Sinchicosque. Y los triunfos de este Inca se dieron a conocer por todos los señores de todos los pueblos vecinos, quienes les enviaban sus embajadas y presentes, especialmente el de Huaytara, que le mandó decir cómo quería abrazar su religión y fabricar un templo en honor al sol, para cuyo efecto enviaba a unos obreros para que tomasen el modelo del que existía en el Cusco, y que le hiciesen a merced de que volvieran bien instruidos en el modo de labrar las piedras y hacer la casa. El rey accedió gustoso y ordenó que fuesen instruidos y se les proporcionasen todos los instrumentos de trabajo necesarios. Entre las muchas cosas que se le atribuyen a este monarca está la creación de los funcionarios conocidos como Tocricoc, una especie de virrey o veedor muy cercano a la autoridad suprema. Se dice también que los jefes de las centurias millares y diez millares debían de tener al menos 26 años, y en cuanto a las funciones más elevadas, se exigía que las ejerciesen personas que superaran los 50 años. También se dice que la edad de matrimonio mínima debía ser de 15 años para las mujeres y 26 años para los varones, y que también instauró el distintivo provincial para poder ser reconocidas las gentes y sus lugares de origen. Este distintivo se encontraba en el tocado, y en cuanto a la categoría social, además de la calidad del traje, ciertos adornos y aún deformaciones como el horadamiento de las orejas, eran signos de diferenciación entre una clase y otra. Estas fueron solo algunas de las cosas que se le atribuyen al inca Intícapac. Hay que destacar que existen varios incas con este nombre, así como también varios incas con el nombre de Pachacútec en la lista de Montesinos, que también debemos resaltar, una vez más, que no es de las listas más aceptadas de soberanos incaicos, pues tiene serias incongruencias. Y bueno, volviendo al tema de Agustín Laje, habría que precisar que si bien Montesinos considera la existencia del inca llamado Intícapac, no es de las listas más aceptadas, pero aún si es que se tomara en cuenta esta crónica, lo que dijo no es correcto, ya que él menciona de que las niñas de 15 años eran obligadas a casarse, mientras que el cronista solo nos dice que a los 15 años era la edad del matrimonio, por lo que no es que a la hora de cumplir 15 años las niñas fueran obligadas a casarse, sino que a partir de los 15 años ya tenían la edad legal, por decirlo de algún modo de contraer matrimonio. Y bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy, les invito a que dejen un me gusta si les ha gustado el vídeo, los invito a compartir y comentar si es que les pareció interesante, y también invito a todos a que se suscriban. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.